¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Espero, espero se encuentren súper bien. Aquí les vengo a traer una actualización para el método de saltado de cuenta de Google sin computadora para equipos Samsung. Obviamente, como pueden estar ustedes observando, no son para toda clase de Samsung. Son para cierta clase de equipos. En este caso, aquí tenemos un J2 Prime. Sí sabemos que es un poquito más antiguo, más anticuado. Pero sé que hay muchos de ustedes que sé que les va a funcionar y les va a servir. En este caso, les vengo a traer dos alternativas para este saltado. Para esto, vamos a elegir nuestro idioma. Aquí prácticamente nos dice que se realizó la desautorización. Vamos a poner cualquier clave de Wi-Fi, en este caso la de nosotros, que ya se va a estar conectando. Vamos a ver en siguiente para comprobar de que el equipo está bloqueado. Igualmente, esto es importante que lo hagan, muchachos. Mientras estamos aquí, si ustedes quieren saltar cuenta de Google para equipos un poco más modernos, S20, S21, S22 o A55, A54, aquí abajo en la descripción tendrán o en este canal tendrán más videos para esos equipos. Si ya han visto millones de videos y no han podido saltarlo, también hay un grupo de WhatsApp que estaré dejándoles aquí en la descripción, al cual tenemos servicios premium de saltado de cuenta de manera remota, a través de email o, como les digo, de manera remota. Y así podemos solucionarle a ustedes. Vale, muchachos, aquí como pueden ver está pidiendo la cuenta de Google. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a irnos hacia atrás, vamos a irnos para atrás nuevamente. Y vamos a ir con las dos opciones. La primera opción va a ser la siguiente, que esto le va a funcionar a los J2, J5, J7 Prime, a todos esos equipos. Vamos nosotros a agregar una red Wi-Fi nueva y vamos a escribir cualquier cosa acá, ¿listo? Cualquier, cualquier cosa, justamente así, ¿ves? Vamos a dar aquí en mostrar contraseña. Le damos dos veces a pantalla y nos sale el icono de Asisten. Le damos un clic y aquí en teoría ya se nos abre lo que viene a ser el Google, ¿vale? Esta es la parte más fácil. Para aquellos que no les salte esta opción, la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás. Estando aquí, vamos con dos dedos, vamos a ponerlos encima de la pantalla, ¿listo? Más o menos en esta altura. O vamos a tratar de activar el Tallback. Ustedes no van a soltarlo, más o menos son unos 30 segundos en aproximado. Luego la tipa va a empezar a hablar, a decir que se va a activar el Tallback. No dejamos de soltar hasta que se encienda el Tallback. En este caso, como ya lo tenía yo encendido, lo enciendo también con volumen arriba y volumen abajo, los dos al tiempo. Y aquí, ya con esto, según el Tallback ya estaría activado, si se pueden ver, ya le hago la seña. A ustedes le tienen que abrir un menú como gris, dándole como un tutorial. Nosotros vamos a hacer una L invertida, así de esta manera. Y aquí nos aparecen varias opciones. Nosotros vamos a irnos a la que dice configuración de texto de voz. Recuerden que para avanzar necesitamos darle doble clic. Así, doble clic rápidamente. Aquí nosotros ya podemos apagar el Tallback. Igualmente con volumen arriba y volumen hacia abajo, las dos al mismo tiempo. Y le damos aquí en aceptar. Listo, aquí ya se apagó Tallback. Si ustedes tienen aquí el primero, le damos en el segundo. Le damos aquí en el engranaje de acá. Le damos en ajuste de motor de texto. Vamos a darle en comentarios. Y se nos abre esta. Aquí igualmente vamos a escribir cualquier cosa. Le damos así, tres puntitos. Y nos sale la opción que dice asistencia. Le damos un clic y se nos abre también Google, muchachos. Y como pueden ver, fue un poquito más largo, pero exactamente el mismo paso. Aquí directamente le vamos a dar que no gracias. Y aquí ya es mucho más fácil. Vamos a escribir el navegador Chrome, si quieren. O podemos escribir navegador, que es el navegador de Samsung. Pero vamos a activarlo con Chrome. Lo digo porque algunos teléfonos no tienen Chrome. Aquí si nos abre Chrome, le vamos a dar que aceptar. No, gracias. Y estando aquí en el navegador, vamos nosotros a buscar cómo se llama este canal nuevo. En este caso es NFM New. Igualmente ustedes lo van a ver por ahí en pantalla. New Oficial se llama. Justamente así está. E igualmente ustedes lo tienen que estar viendo clarísimo. NF New Oficial. Le vamos a dar en ir. Y aquí como pueden ver, van a aparecer varias cositas. Pero vamos nosotros a buscar el que sea un enlace de YouTube. En este caso aquí está NF New Oficial. Justamente esta. Se van a dar cuenta porque cuando entremos es este mismo canal. No le vamos a dar un clic. Vamos a mantener presionado. Y le vamos a dar abrir una nueva pestaña. ¿Listo? Vamos aquí en el número 2. Y aquí se nos abre el de YouTube. Porque si lo abrimos con clic, se nos va a abrir la aplicación de YouTube y no nos va a funcionar. Aquí como pueden ver, es este mismo canal. Ya estando aquí muchachos, lo que vamos a hacer es vamos a buscar este mismo video que estamos viendo. O este otro, ¿sí? Que es también de octubre del 2024. Con esta misma miniatura o con la miniatura de este video. Porque ahí van a estar los enlaces de descarga. Vamos a entrar. Aquí le podemos bajar nosotros el volumen. Para que no nos moleste el video. Vamos a irnos aquí donde dice Más. Aquí en la flechita de Más. Y aquí se nos despliega este menú, ¿no? Vamos a volver a darle aquí en Más. Y aquí nos vamos a ir hasta el final. ¿Listo? Al final de esto tendremos dos enlaces. Aquí tenemos los servicios de Play y la herramienta de descargar. Vamos a descargar si quieren primero los permisos Play. Vamos a mantener presionado. Recuerden, no le den un clic. Vamos a abrir nueva pestaña. Vamos arriba. Y se nos va a abrir aquí la nueva interfaz. Mucho cuidado aquí, muchachos. Que esto puede cambiar. Esto puede variar un montón. Está la página de neifromar.com. Yo también soy dueño de ese otro canal. Y aquí tenemos varias versiones. Esta parte de descarga les puede salir aquí arriba. Les puede salir abajo. ¿Sí? Lo importante, muchachos, es que busquemos el apartado de descargas. En este caso nos salen dos versiones. La que dice 5 y 8 y 9 y 14. Aquí nosotros vamos a elegir la versión de Android que tengamos más o menos. Entre esas hileras. En este caso, este equipo cuenta con Android 6. Si ustedes cuentan con Android 9, eligen la de abajo. En este caso voy a elegir esta de aquí arriba. Aquí ya nos envía para acá. Vamos a darle que sí queremos obtener la última versión. Esperamos este tiempo. Y bien, muchachos, aquí le damos luego en descargar. Download. Y aquí directamente nos va a enviar a la página de Mediafire para realizar la descarga. Le vamos a dar que aceptar. Le damos aquí en este azulito. Quitamos el traductor. Aquí se nos va a empezar a ejecutar la descarga. Vamos a darle que actualizar permisos, muchachos. Vamos a darle que permitir. Y aquí le vamos a dar en aceptar. Una vez terminada la descarga, nos aparece aquí abajo esto, muchachos. Le vamos a dar que abrir. Mucho cuidado. Le damos a abrir. Aquí se nos abre esta aplicación. Vamos a instalarla. Vale, qué configuración. Aquí vamos a darle orígenes desconocidos. Vamos a darle que. Quitamos esto. Y le vamos a dar en aceptar. Listo. Se nos devuelve. Le vamos a dar en instalar. Y aquí una vez instalado, le vamos a dar en finalizar. Listo. Vamos a devolvernos, muchachos. Y vamos a irnos al segundo enlace. Vamos a volver al YouTube. Y vamos a este, el que dice Ads y herramientas. Vamos a darle un clic en ese. Recuerden, mantenemos presionado. Abrimos una nueva pestaña. Nos vamos para arriba. Y aquí se nos abre. Es esta FRP. Aquí la tenemos. Vamos a darle igualmente en descargar. Y hacemos exactamente los mismos pasos. Aquí nos envía a Mediafire, muchachos. Vamos a descargarla. Vamos a darle que aceptar de todas formas. Y le vamos a dar en abrir también. Aquí vamos a instalarla. Instalamos. Y le vamos a dar en abrir. Esta tenemos que abrirla, muchachos. Vamos a darle en los tres puntitos de arriba. Acceso al navegador. Aceptamos. Y aquí, muchachos, podemos poner cualquier cuenta Google. Cualquiera que ustedes tengan. O si la van a crear nueva. La que ustedes deseen. Yo en este caso voy a poner una mía secundaria. Y le vamos a dar en ir una vez puesta. Listo. Nos va a pedir la contraseña. Obviamente tenemos que poner la contraseña. Pero les dije que utilizáramos una cuenta real. Vamos a poner la contraseña. Una vez puesta la contraseña, le damos en siguiente. Actualmente esta, como tal, cuenta tiene verificación en dos pasos. Como pueden ver ustedes. Yo le voy a dar que sí. Le voy a dar verificación desde mi otro teléfono. Muchachos, aquí ya hemos aceptado. Como pueden ver ustedes, está cargando. Esto no necesariamente les tiene que pasar a ustedes. Ya que yo tengo verificación en dos pasos. Y aquí se nos va a cerrar la herramienta. Listo. Aquí tenemos dos opciones, muchachos. Es reiniciar el equipo. Para esto vamos a apagarlo. Si te está funcionando, no olvides regalarme su poderoso like. Y su suscripción, muchachos. Que me ayuda muchísimo en este nuevo canal que estamos haciendo. Y comentar aquí abajo si te funciona. Aquí tan solo vamos a reiniciar el equipo. Para no hacer el video tan largo, pues cortamos. Cuando se ha iniciado, pues continuamos. Vale, muchachos. Aquí el equipo ya encendió. Aparece esto. Se suspendió. Vamos a darle que sí. Si se les activa tal pack, lo apagamos. Para que no nos estorbe ahorita. Vamos a darle iniciar. Y aquí ya directamente nos va a pedir la cuenta. Porque va a tener una ya agregada. Sale siguiente. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Aquí es muy importante que si sigamos conectados a internet. Aquí dice que se agrega una cuenta. Vamos a darle que siguiente. O normalmente les aparece diferente el símbolo de ustedes acá. Vale, muchachos. Como pudieron observar ustedes, esa parte es un poco demorada. La puse en cámara rápida para que ustedes no se desesperaran. Aquí vamos a darle en otro momento. Vamos a creer que no queremos proteger el teléfono. Omitir de todas maneras. Aquí directamente pues ya lo que ustedes quieren hacer. Si quieren ponerle o no. Yo les recomiendo después de este método formatear el equipo. Desde ajustes. Listo. No lo van a hacer desde recovery porque les vuelve a pedir cuenta. Si lo hacemos desde ajustes ya no les va a pedir. Y listo. Como pueden ver ustedes muchachos. El equipo ya inició. Yo como les digo, les recomiendo formatear el equipo. Para que no les va a pasar más ese problema. Aquí restablecer. Restablecer valores. Sale restablecer dispositivo. Aquí no importa si está la cuenta. Si detecta esa cuenta. Ya que al estar encendido y no tener clave. No nos va a pedir cuenta. Así que muchachos. Espero les haya funcionado. Espero les haya gustado. No olviden regalarme su poderoso like. Les recuerdo que tenemos un grupo aquí abajo de Whatsapp. Al cual pueden ustedes ir a hacer preguntas también. También tenemos servicio premium. Para aquellos que quieran desbloquear equipos un poquito más modernos. Con un sistema operativo más actualizado. También por aquí en pantalla. Los nuevos seguidores del canal. Mil pero que mil gracias por apoyarme en este nuevo canal. En este nuevo proyecto. También a los miembros del canal. Los que me están apoyando monetariamente a continuar. Les recuerdo que yo también soy el propietario del canal de Ney Fromar. Pero por problemas con YouTube. Estamos aquí en este otro canal. Así que muchachos. Conmigo en todos mis videos. No me gustan moralos. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.